Bienvenidos a Retro Consola64, hoy quería hacer una intro un poco diferente mostrando mi colección de Amiibos y precisamente por eso voy a hacer el vídeo de la New 3DS, no sé, un vídeo random de estos de Nintendo 3DS mostrando lo que tengo, el hackeo, los juegos, opiniones de cara a 2022 porque 2021 ya se está acabando y me parece tan curioso porque como bien sabéis me he hecho una buena colección de consolas de Nintendo DS 3DS que es la que ya tengo y no sé, vamos a hacer comparaciones y hablar un poco, charlar un poco y nada, muéstrame tu apoyo con un like y un comentario que yo siempre estaré ahí para leerlos así que, dentro vídeo Retro Consolas64 Bienvenidos a vuestro cuarto, bienvenidos a Retro Consolas64 estoy súper encantado de siempre hacer vídeos de esta clase, comparando, bueno, más que comparando ahora analizando y viendo que tal va o como que Nintendo DS es la mejor para este 2021-2022 aunque realmente yo creo que todas son recomendables pero hoy vamos a hablar de la New 3DS, la tenía por ahí y me han dado ganas de volver a hacerle pues otro vídeocito hacía ya tiempo que no le hacía un vídeo, de hecho como podéis ver no he cambiado ni el tema de hecho el último vídeo que hice teníamos exactamente el mismo tema esta es la edición, la pequeña, la edición, sí, porque habían dos, la XL y esta y después de estas dos salieron un último modelo que es la Nintendo 2DS, la New esta es la 2DS que parece la lápida, que es feísima, a mí no me gusta nada y luego sacaron la New 2DS, que era la que vino después de esta, que es la grande, que solo había un modelo que era más grande y que no tenía el tema del 3D, que aquí está, sí, mira, lo acabo de activar y el móvil se vuelve loco y sinceramente vamos a empezar hablando de eso, del 3D, que tan necesario es, realmente es relevante o no es relevante que tenga el efecto 3D este que fue optimizado para todos los juegos o casi todos los juegos de esta consola pues no, un rotundo no, solo vale para ver los iconitos en 3D, que eso sí que mola, la verdad que a ver no sé si el móvil lo coge, pero yo sí que lo veo, pero no me gusta nada eso sí, hay una curiosidad de la pantalla, que realmente esta pantalla no brilla mucho no me gusta, por eso una pantalla un poco apagada, la de abajo sí curiosamente la pantalla táctil se ve mejor que la de arriba, a mi parecer, ¿eh? ¿qué opináis vosotros de esto? por eso hago esta clase de vídeos, para dar mi opinión no quiere decir que yo sea aquí el que sabe todo, ¿vale? yo doy mi opinión y cada uno pues, que si está conmigo, pues perfecto y si no, pues nada, coméntalo tiene dos pantallas, a mi esta pantalla me gusta más que la de arriba mirad la nitidez, el verde, el fondo verde y mirad aquí, aquí se ve más apagado pero curiosamente si activamos el 3D al mínimo, aumenta bastante la nitidez, el brillo es como que aumenta más, si no, es como que pierde un nivel de brillo y los colores se apagan un poco más eso sí, si activamos esto, la pantalla a mi me da un parpadeo muy molesto ya sea el nivel que sea de 3D, porque yo uso gafas, y a mí sinceramente soy súper sensible con estas cosas porque me marea mucho, tío, o sea, marea mucho el parpadeo, yo noto el parpadeo porque tú piensas que cuando activamos el efecto 3D, la pantalla se multiplica, ¿vale? es como que se ensancha, mirad lo verde como se hace más ancho, ¿ves? se hace más ancho, porque se ensanchece la pantalla duplicando los píxeles para que genere ese efecto 3D que es falso, entonces hay gente que no lo nota, pero yo sí que lo noto enseguida el parpadeo más que otra cosa el efecto sí que lo noto, el efecto 3D lo noto, pero no me gusta nada, marea mucho y sinceramente yo para ningún juego lo uso, yo prefiero jugar así en modo normal y me da la pantalla un sabor agridulce porque es que es una pantalla con colores planísimos le falta como dos niveles de brillo yo creo que hasta la Nintendo DS Lite Lite brilla más y tiene mejor contraste de color para que veáis bueno, y una vez dicho eso, ¿qué tengo aquí la DS? nada más de encenderla, pues tenemos este plugin interesante si tú le das, apaga la consola directamente esto mola mucho porque el botón de encendido está aquí abajo y es un engorro tener que encender y apagar la consola porque está como metido para adentro es una basura, tío, te lo digo, soy súper molesto súper súper molesto, entonces al final dije, mira, me instalo esto y cuando la quiera apagar, le doy ahí y se apaga sola y es una maravilla, lo recomiendo se llama 3DS Creature Town y aquí abajo tengo mi juego favorito, que es el Super Smash Bros 3DS esta es otra curiosidad, el Twilies Menu que por supuesto vamos a correrlo ya esto es, como digamos, el emulador de Nintendo DS ¿vale? sin tener que usar una R4 todo lo estoy corriendo con la micro SD no tengo ningún cartucho metido, como podéis ver nada, solo la micro SD y bueno, salen aquí los créditos del Twilies Menu me encanta, va muy bien le he metido bastantes juegos de Nintendo DS lo único contra es la espera que hay que esperar para que no sea inmediato pero bueno, aquí tenemos, ¿ves? tenemos varios y bastantes jueguecicos de la DS clásica y estoy súper contento porque aquí en la palma de mi mano, pues, tengo todo lo tengo todo, lo que podéis ver es que está está todito todo jugando la Nintendo DS una cosa que no me ha gustado son las franjas negras que aparecen aquí arriba no se puede sanchar la pantalla y esto me da mucha rabia aunque tú pongas un juego de Nintendo DS original te vas a tener que tragar las dos franjas negras y te va a dar una sensación de desaprovechamiento de la pantalla esto es algo que me da mucha rabia y que Nintendo, pues, no quiso trabajar no quiso, no sé por qué ya sé que no es la manera original del juego pero es que se pierde bastante espacio útil de pantalla como si ya no estuviera mal aprovechado con los marcos y otra cosa que sí que me gusta, ¿vale? que hay que decirlo todo es que mira, sí exactamente estamos jugando con la palanca analógica es una pasada jugar a ciertos juegos como este que estaba en 3D juegos como el Super Mario 64 y algunos más como el Metroid se agradece tener la palanca analógica porque si no nos quedaría la crucetita clásica aunque tengo que decir que la cruceta de la New 3DS no me gusta nada es una cruceta muy chiquitita, mirad y es que es súper pequeña la ubicación que tenemos aquí abajo a mí, sinceramente, no me gusta nada tenía que haber sido al revés la palanca aquí abajo y la cruceta arriba ¿por qué? porque, no sé sinceramente yo lo prefiero así cada uno para mi gusto personal cada uno, habrá gente que le guste que ahí abajo a mí no me gusta nada pero bueno, lo bueno que tenemos es que podemos usar el stick analógico y va, responde súper mega bien eso sí que tengo que decirlo que va genial estoy súper encantado vosotros os preguntáis si el multijugador sigue funcionando en los juegos pues sí, exactamente ahora mismo estoy jugando multijugador al Super Smash Bros de Nintendo 3DS el Xbox 3DS eso sí, no hay que pagar suscripción ni nada y yo tengo la Nintendo 3DS hackeada bueno, va fatal pero por el internet ¿vale? la tengo hackeada y a día de hoy estamos ya en noviembre 2021 y podéis ver que el online funciona aunque va mal por mi culpa ¿vale? o a lo mejor por la culpa del chico con el que estoy jugando porque puede ser que le falle al internet pero bueno que ir va ¿vale? si tú tienes mejor conexión a internet y quieres probar que sepas que con cualquier juego bueno, cualquier juego no lo sé yo estoy probando el Smash Bros y el Mario Kart 7 son los dos que más juego y funcionan ambos siempre vas a tener gente con la que jugar y ya te digo que esto es una pasada que Nintendo no haya cerrado los servidores de la 3DS con algunos juegos porque la verdad es que mucha gente que quiere comprársela para echarse unos vicios sin tener que pagar ni un euro cosa que en Nintendo Switch pues sí que tienes que pagar tanto en la 3DS como en la Wii U se puede seguir jugando multijugador sin pagar y esto es una pasada bueno y en Wii U va mucho mejor te lo digo yo en serio en Wii U va mejor que en Switch en online con eso lo digo todo y ya saliendo puede ser un poco mi catálogo de juegos en la parte superior tengo toda la colección de Pokémon tengo todos los Pokémon podéis ver todos los Pokémon de Pokémon rojo, azul, amarillo, cristal y en la parte inferior tengo los clásicos de Nintendo 3DS que salieron el Tekken el Strypha los Mario Maker el Mario Brotor el 3D Land el Mario Kart ahí que te he comentado los clásicos también de NES Zelda este el otro tengo aquí juegos favoritos tengo muchos muchos juegos la verdad que realmente no me ha pasado ni uno y si nos vamos un poco más adelante lo curioso es que aquí tenemos ya los emuladores emuladores de Nintendo 64 todos los juegos de Game Boy que bueno pues que salieron así en plan guay y aquí tenemos los juegos de aquí tenemos los arcade los clásicos arcade que bueno está interesante ¿no? tenerlos ahí y aquí tenemos también algunos más Mario 64 versión no sé qué el Quack 3 Arena una versión especial el GTA 3 y bueno este ya lo tenía y una mezcla de Halo Nova que también está muy bien aquí lo tenemos sé que lo estabais deseando estamos probando el Super Mario 64 lo que habéis visto antes ¿vale? va perfecto mirad aunque me hubiera gustado que los controles se hubieran cambiado porque a mí así pues no me gusta mucho pero bueno se le puede perdonar ¿no? el Z lo tenemos en el gatillo R y yo prefiero tenerlo en el LED pero bueno se va perfecto podéis ver que que es que y la cámara la manejamos con el cosita este con el mini analógico este que va bastante bien es que es una maravilla chavales puede jugar a Super Mario 64 así y aquí lo tenemos el tan esperado el GTA 3 para la Nintendo 3DS exactamente estamos jugando un GTA 3 tío en esta consola tengo que decir que se ve como el culo o sea se ve muy mal está todo al mínimo y no va muy allá ¿veis? presenta algún que otro fallito gráfico pero bueno se puede jugar la verdad es que yo he estado un ratito jugando y bueno ya me está persiguiendo la policía y se puede jugar y es curioso ¿no? o sea un GTA así en la en la consola se ve yo no sé ni que estoy haciendo pero es que me están llegando notificaciones al móvil ahora sí y mirad la pantalla inferior pues como que no se ve nada pero es que es una pasada poder jugar al GTA en una DS ¿no? o sea es raro ¿no? o sea yo esto lo veo raro tío solo por eso lo he instalado aunque sinceramente yo no jugaría GTA en 3DS sinceramente para jugar tan mal prefiero jugarlo en cualquier móvil Android te va a ir mil veces mejor o en el ordenador o en la PS Vita pero aquí no esto es como curiosidad ¿vale? es que se va hay muchos errores pero bueno que es curioso lo quería mostrar yo que sé quería mostraros cómo funciona y todos los controles cómo funcionan mirad esto es la cámara ¿vale? con este corremos a ver saltamos con este y es un poco raro los controles tengo que decir los controles son raros ¿eh? y nada simplemente corremos y atacamos vale vale ok pero vamos que es jugable se puede jugar si no tienes nada a lo que juega el GTA pues ya lo tienes chaval y aquí lo tenemos una especie de Quake 3 Arena a ver cómo iba esto ¿vale? pues no sé es un poco raro eso sí tarda muchísimo en cargar o sea es que es una locura yo creo que me ha tardado 5 minutos literales y bueno los controles no son muy allá sinceramente va un poco raro pero bueno es curioso no tener un shooter me están disparando y no veo ni al personaje ya me ha matado es un poco interesante ¿no? resulta interesante tener esta clase de juegos en una consola de Nintendo ¿verdad? o sea yo solo porque me llama la atención lo tengo realmente yo no juego a esto porque para jugar un Quake o eso es que lo digo tengo un ordenador tengo la PS Vita tengo el Android sobre todo el móvil Android hasta el Xperia Play es que sinceramente no me hace falta en la Nintendo DS para jugar a esto pero que me parece súper curioso ¿no? o sea no tengo no tenéis que dejar de probar o sea es súper súper curioso tío pues nada chavales eso ha sido un poco mi recorrido de la Nintendo 3DS me quedaría por probar el emulador de Nintendo 64 que para eso ya tenéis un vídeo que hice hace unos meses que realmente no ha cambiado porque no han sacado una nueva versión seguimos con la V04 que es lo que era y me da rabia porque lo dejaron aparcado el proyecto iba muy bien el emulador pintaba bastante bien pero es que se ha quedado ahí ya no han avanzado en la PS Vita ha avanzado mucho más aquí se ha quedado parado entonces van los clásicos el Mario 64 el Mario Kart el Fist of Destiny y alguno más ya está no me preguntéis porque ni Banjo Cazate ni GoldenEye ni Coco de Bacchorday ni Pokémon Stadium ni Shadow Man no va nada tío es una mierda se crasea la consola no merece la pena porque ya para eso pues sabes tenemos los clásicos estos portes Super Mario 64 que he encontrado y nada poco más no sé que voy a decir pues nada mis valoraciones valoraciones que pues que para jugar si para jugar a juegos de 3D y tal está genial mejor que una 3DS convencional si aunque a mi sinceramente me gusta más el diseño de la 3DS normal pero bueno va a gusto a mi lo que más me gusta de esta básicamente son los botoncitos de colores que es toda blanca la Nintendo 3DS siempre tenemos que tener la pantalla negra arriba y sinceramente no me gustan las pantallas las pantallas ni de esta ni de la XL ni de la vieja ni de ninguna porque son pantallas de mala calidad es que yo lo veo o sea no brillan solo brillan cuando pones el 3D y el 3D me marea el parpadeo ese no lo aguanto hasta una Nintendo DSi tiene mejor contraste me falta analizar la Nintendo 2DS la New la nueva que solo me falta pasar esa por el canal que me la piso comprar y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego no lo aguanto